El jugador Brian Girurtado, reciente contratación de la máquina amarilla, ha sido convocado por la selección Colombia Sub-20 para microciclo con miras al sudamericano de esta categoría que se jugará en el año 2021. Le agradezco a Dios por esa oportunidad que me está dando a mí. Ahorita vamos a trabajar y aprovechar de la mejor manera para poder estar entre los escogidos del profe. El igual que el trabajo hecho del año pasado, la verdad muy contento y la llegada aquí a Colombia creo que ayudó un poquito más en eso y como te digo vamos a aprovechar para poder estar ahí entre los escogidos. El delantero aorinegro aseguró que llegará a aportar todo su talento a la tricolor para lograr ganarse un lugar en la selección juvenil. Sí, la verdad que vamos siempre a intentar aprovechar que es hacer goles, que es con lo que nosotros nos hemos mostrado gracias a Dios, pues vamos a intentar hacer el mejor trabajo, a mi total, si se hace fútbol, lo que se haga es hacer la mayoría de goles, que es con lo que uno como delantero se va a mostrar y pues ya Dios decidirá futuro. En los próximos días el jugador al servicio de Alianza Petrolera viajará a la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá para iniciar la preparación con el resto de jugadores convocados por el técnico Arturo Reyes.